La canciller de Alemania, Angela Merkel, aseguró que Europa ya no puede esperar que Estados Unidos los proteja de los conflictos del mundo. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezará la ceremonia de celebración del Día de la Marina el próximo 1 de junio en el puerto industrial de Altamira. Justin Tredau anunció que el acuerdo nuclear con Irán será uno de los principales temas que los países más ricos del mundo aborden del grupo de los G7. Un grupo de estudiantes de la preparatoria Colegio Reynosa consiguieron el primer lugar en la Feria Nacional de Ciencia al crear platos desechables elaborados a base de nopal. La séptima marcha por la dignidad, compuesta por cientos de madres desamparadas y ciudadanos, salió exigiendo se haga justicia por sus hijos y todos los desaparecidos. A 50 días de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador continúa a la cabeza de las preferencias electorales. Alfonso Guajardo dijo que se espera que en los próximos días se pueda alcanzar a corto plazo un pacto sobre el Telecán con Estados Unidos y Canadá.